La glosa en función del acto constitucional del informe cuarto que se presentó. No es atendiendo una situación que nosotros pedimos y que no ha dictaminado la Comisión de Seguridad Pública, que ustedes lo pueden checar, porque ahí está durmiendo el sueño de los cursos. Tampoco el informe. Entonces, es lo que venimos a denunciar. Hay una opacidad, no hay unas ganas de dar informe para poder estar corroborando la información pública. Porque es información pública la que los secretarios manejan. Entonces, por eso es que hoy venimos a decirles, ustedes encargados de la seguridad, de la Procuración de Justicia y de todas las demás ramas del gobierno, de informar, no lo hacen y no hay manera de sancionarlo. Esa es una realidad y seguramente mañana tenemos una reforma para derogar ese artículo. Entonces, aquí no hay interés de informar. Es una burla la información del Estado de Chihuahua.